Dos estrellas que nos van a motivar a todos los argentinos. Todo esto impulsados por mamá Marisa, que los contuvo, que les enseñó, que a pesar de los momentos duros que les tocó atravesar, estuvo ahí firme con ellos. Y que además los llevó por el lado de la educación, por el lado del bien, por el lado del por favor, del pedir, de hola, buen día, de todo lo que se genera dentro de un ambiente familiar. Porque lo que pregonaron fue el amor familiar, que estuvo por encima aún de cualquier situación económica. Pero van a conocer la historia de vida, que además tiene una historia de vida también deportiva, que ya vamos a hablar de eso, por eso estamos en el cilindro, de Nay. No le voy a decir, después le voy a decir cómo es el nombre completo cuando se enoja la mamá. Pero de Nay y de Lucas, con Lucas ya hemos hablado en TN, tuvimos la oportunidad de hablar. Ellos vivieron durante mucho tiempo dentro de un auto y la historia fue dura, fue difícil. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos por Nay. Contanos un poquito. Y tenemos variado, ¿viste? Porque, nada, empezó de muy chiquitos, bastante complicado, bastante intenso todo. Pero, de buena o mala manera, es mejor la buena. Salimos adelante y la verdad que, mirá, hoy estamos acá, en este lugar tan lindo como es el cilindro. Y hoy sos la arquera de Racing. Y hoy sos la arquera de Racing, tanto en futsal como en futbol once. La verdad que, no sé qué privilegio más grande puedo pedir. No sé. Y jugar, la verdad que, con esta camiseta tan linda que se siente tanto, no tiene precio. Bueno, la historia... Son gemelos ellos, ¿sí? Desde los tres años les ha tocado vivir en diferentes autos también, en la calle, Lucas. El caso fue conocido por Lucas. A Nay no la conocíamos en ese momento, la tenemos ahora en pantalla. Seguramente ya vas a salir a firmar autógrafos también, ¿no? Puede ser. Bueno, alguna foto. Una foto, una foto. Alguna fotito. Bueno, Lucas, contanos un poco cómo fue la llegada de ustedes a Racing. Y también esa historia de vida que conmueve a todos. Bueno, nosotros nos contactó un señor que la verdad es una persona muy amable con nosotros, que se llama Daniel Roselio. Es más, le mando un saludo, que es un grande. Nos contactó la parte de Racing Integrado en sí. Racing Integrado se encarga de los chicos con discapacidad. Discapacidad diferentes. Por ende, nos contactó para que vayamos a conocer la sede, conozcamos el club. Y tenían propuestas. Fuimos y, bueno, nos dieron diplomas por presencia, por la historia hermosa de vida que tenemos y por la fuerza que tuvimos para salir adelante. Y nos becaron como si fuese honorariamente, por así decirlo, para hacer todas las actividades. Hoy en día estamos haciendo tanto mi hermana futsal como cancha de once y yo futsal ahí en Villa del Parque. Y la verdad estamos muy agradecidos de esa gran oportunidad. Y vos sabés, Fede, le quiero contar a todo el país la historia de ellos dos. A ver. Han ido a estudiar sin dormir. Digo, ¿cómo ha sido eso? Las tormentas viviendo dentro de un auto también. Y las tormentas, la verdad, eran demasiado difíciles. Por más que estemos en un auto, se filtraba agua, no cerraban bien las ventanas y demás. Y lo peor era también tanto vivir en la calle como cuando estábamos en la plaza en una carpa. En la carpa también, o sea, era peor. Toda el agua, todo el frío, la arena en la espalda no te dejaba dormir. Y las tormentas, bueno, había que pasarla como se podía. También yendo a hospitales, todo, durmiendo como se podía. Y las veces que no íbamos a dormir en la escuela, es más, yo puedo decir personalmente que me quedaba dormido. Y siempre mis directores y maestros estuvieron para apoyarme y me daban lo que, o sea, no lo que quería, pero lo que necesitaba. Y la verdad que les estoy muy agradecido porque siempre me dieron una mano y era, Lucas, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Dormiste bien? Bueno, si no dormiste bien, entonces venía ahí con nosotros, me dejaban en la dirección, hablábamos, todos me decían que necesitaba. Y muchas veces también me habían llevado comida y demás al auto donde dormíamos. Y vos, Nay, esos momentos, ¿cómo los sentiste? Y la verdad que un poco de impotencia, lo sentía muy injusto porque era decir, y yo, que total estaban mis compañeras, a las que veía todos los días en el colegio, que invitaban a sus amigas, a sus casas, a dormir y todo, y yo decía, ¿y por qué yo no puedo? Yo también quiero eso. Pero bueno, las circunstancias, las situaciones en las que estábamos no nos ayudaban. Y tarde o temprano yo sabía que lo iba a poder hacer, pero tardó un par de años bastante largos, bastante intensos. Pero al fin y al cabo, esos años tan largos, tan intensos, me dejaron a mí y a mi familia un montón de cosas para aprender, para poder afrontar todo lo que nos viene hoy en día. Tanto problemas como por ahí momentos que digo, ay, no, no puedo más. Y no, ¿por qué? Si es una cosa mínima. Pasé por tantas cosas que una más, una menos, no me cambia. O tal vez sí, pero tal vez me cambia para seguir creciendo, no para tirarme abajo. Porque yo creo que si dejo que algo mínimo me tire abajo es porque me estoy boicoteando sola, no por otra cosa. ¿Cuánto estamos aprendiendo, Fede, no? ¿Qué te parece? De esta historia. ¡Qué barba! Es tremendo, es tremendo. Y que fíjate vos que cómo se forma, y creo que nos están escuchando los chicos, ¿no? Y Nay, lo que decía, la corteza, ¿no? Que se le forma a ellos. Sí, si a ti te escuchan, nos hablen tranquilos. Con esta vivencia descomunal. La verdad que nos das lección, Nay, porque la has vivido, vos y Lucas y tu familia la han tenido que pelear fuerte. Más fuerte que muchos, muchos, muchos la pelean también, ¿eh? No todos al nivel que la pelearan ustedes. Lo que me interesa saber es una curiosidad. Acá hay mucha gente de Racing que está mirando también. ¿Por qué de Racing? ¿Quién los hizo de Racing? Todos grandes, todos grandes. ¿O a partir de qué? Sí, mirá, te soy sincera. Es algo que yo nunca pensé que podía llegar a ser de Racing. Pero la verdad que te llena, te llena más que cualquier otra cosa. Es entrar a la cancha o entrar a la sede, aunque así sea, claro. Entrar y más que nada vestir la camiseta, sentir lo que sienten tus compañeras, sean o no hinchas de Racing. La verdad que lo que te da Racing no te lo da ningún equipo. Ay, y Lucas, ¿qué momento para ser hincha de Racing? Ahora también, ¿no? Este momento para ser hincha de Racing. Lucas. Claro, claro. La verdad que estoy muy contento por cómo el desempeño de todos los jugadores en el torneo. Y la verdad que me emociona demasiado. Yo en sí, siempre, toda mi vida, fui simpatizante de Racing por mi abuelo. Yo al principio era de estudiante y después me hice de argentinos. Y bueno, cuando Racing me dio la oportunidad, como ya les conté con el señor Dalínez Rosselló y Hernán Gliñecki, yo dije, bueno, la verdad que vamos a seguir adelante. Y la verdad, tengo unos compañeros de Racing que la verdad me apoyan siempre. Están en todas. Y el año pasado estuvimos jugando también el campeonato y una copa de los cuatro campeones de todas las ligas. Y bueno, por suerte logramos salir campeones y bueno, fuimos tricampeones. Pero se siente hermoso también el jugar y, como bien dijo mi hermana, transpirar la camiseta y demás. Es algo totalmente increíble. Qué lindo, qué lindo. Me gustaría que nos contaran a todos en general, porque son gemelos, porque comparten un montón de cosas, pero posiblemente no compartan los sueños. ¿Cuáles son los sueños tuyos, Lucas? Yo digo, como futbolista o no, o en la vida. No compartimos ni los sueños y yo creo que la altura tampoco, porque me sacó bastante. Pero no, mi sueño, no sé, hoy en día, si me preguntas qué quiero a futuro, la verdad que no lo sé, porque ya estoy bien así, sé que voy a seguir creciendo como persona, como jugadora, pero yo hoy en día te puedo decir que puedo llegar a tener casi todo ahora como estoy, así como estoy en el lugar en el que estoy. La verdad que ya ser parte del plantel de Racing Futsal Femenino, de Racing 11, la verdad que me llena. Y después el estudio, el tema amigos, todo eso, es como que ya está, tengo todo. Todo lo que por ahí en el momento que hice, más de chiquita, pero por ahí no tuve esas amistades tan potentes, ponele, pero tuve a maestros, a profesores, a directores que venían y me daban una mano en todo. Es más, una de las maestras con las que yo tengo más afinidad, más aprecio, es Lili, le mando un beso a ella y a toda su familia, que hoy por hoy la sigo viendo y me encanta, me encanta. Me encanta ver mi cambio también, el cambio propio. Hola, Naila, Paula te saluda, la verdad que es hermoso escucharte. Y estoy pensando por ahí en tantos chicos con realidades difíciles, adversas, donde creen que no van a poder hacer nada porque tuvieron la desgracia o la suerte, o no sé cómo llamarlo, de vivir en ciertos lugares. Y lo de ustedes fue difícil, sin embargo pudieron salir adelante. Me encantaría que puedas hablarle a esos chicos que dicen, yo no voy a poder porque yo estoy acá y no puedo, no tengo manera de salir. ¿De qué se aferran, de qué se agarran para entender que sí, que a pesar de las adversidades, se puede salir? Yo hoy por hoy me aferro y me voy a aferrar siempre a mi familia, porque está bien, podemos tener las discusiones y todo lo que tiene una familia normal, ponerle entre comillas, pero yo me aferro a eso y a las ganas que tengo, es más que nada las ganas propias, el interés de poder salir adelante y de decir, yo quiero tal cosa, yo la voy a tener, porque es más que nada eso, de eso se trata, de querer y de poder. Por ahí no estás en unas condiciones muy buenas, no te ayudan demasiado, pero siempre se busca una salida y siempre va a estar, siempre, por más oscura que se vea, siempre va a estar. Qué linda. La verdad que, como ya recalcó mi hermana, o sea, yo digo, querer es poder. Quien se lo propone, en verdad, quien dice, bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que lo único que importa es lo que pienses vos y las personas que te ayudan en sí a seguir adelante. Porque si vos decís, bueno, vamos a salir adelante, no siempre tenés con quién contar, ¿no? Pero la verdad es que si tenés esa persona, cuídala, valorala, porque la verdad, personas que te acompañen mucho no hay hoy en día, no hay muchas. Y la verdad que eso es algo que se tiene que valorar mucho, además la familia. Por ejemplo, hoy en día, no digo que en todos los casos, pero en algunos casos, ponerle, los chicos no respetan a sus padres y demás. La verdad que yo en mi lugar estaría mal, porque pienso, y los padres, una, que tu madre es quien te dio la vida y siempre te va a amar, además de las discusiones, ni bien dijo mi hermana, pero, o sea, es cuestión de qué familia. Y la verdad que la familia siempre va a estar. Peleas o no, siempre va a estar. Hermoso. Sí, qué lindo, Diego, ¿no? No, cuánta simpleza y cuánta verdad en lo que dicen los chicos. Qué historia. Sí, sí, no son rebuscados. Hablan muy claro, muy simple y la verdad que llega mucho lo que dicen. Y todo lo que les ha tocado vivir a los chicos, porque por ahí eran ayudas momentáneas, chicos, y no permanentes. Digo, hoy están viviendo en un hotel porque mamá trabaja, se desloma por cada uno de ellos y paga esa habitación donde están todos. Digo, qué bueno estaría, ¿no?, que por ahí alguien del Estado se acerque y les dé una manito, ¿no?, con el tema de la casa también, porque eso lo pido yo, ¿eh? Ustedes no lo pidan, no se preocupen, eso lo pido yo, ¿sí? Que alguien se acerque y les dé algo permanente, no momentáneo, porque momentáneo los argentinos somos solidarios. En ese aspecto se reciben cosas, ¿sí? Pero algo permanente es lo que ellos necesitarían en este momento. Más allá de todo lo que han hecho, creo que nos han motivado a todos, chicos, o sea, la verdad... En verdad, muchas gracias. Y quería, no sé, me preguntaron mi sueño. La verdad, les quería decir que sinceramente mi sueño ya se cumplió. El dormir bajo un techo y que mi familia esté bien era lo único que yo quería. Como ya dijo mi hermana, tenemos peleas, pero eso es de familia, o sea, no todas las familias son perfectas. Siempre tienen algo que decir, no, vos hiciste esto mal, bueno, discusión por tal cosa y por tal cosa. Pero, o sea, como dije, la familia siempre va a estar. Y el ver a mi familia bien, yo estoy bien. Y, o sea, mi otro sueño es también poder jugar en primera y, la verdad, salir adelante siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo, eh! La verdad que, Diego, qué buena nota, qué buena historia, ¿eh? Teníamos la primera otra parte de la historia de ellos y completarla también. No va a ser la última vez que estemos con Lucas y con Nay, porque Nay es Naila, ¿no? Lo podemos decir ahora, sí. Bueno, me parece que a Nay la madre le dice Naila cuando se enoja, es así. Te voy a ser sincero. Sí. No te rías, no te rías. Naila Antonella cuando se enoja, dice, tengo un bozarrón, me dice Marisa, la mamá, que cuando ella, y vos me decís, cuando mamá te dice Naila Antonella, ¿qué es lo que pasa? Y no, tengo que salir a correr porque, porque creí algo, me mandé, que no le gusta nada. A ver, esa es la historia, ¿no? Vos no, vos Lucas, nada más, ¿no? A mí también, la verdad que, o sea. Ah, Lucas Nahuel es duro. Lucas, Lucas Nahuel, o sea, a mí es peor porque Lucas Nahuel venía acá y no, ya está, no, chao. Ya la ves corriendo, ¿no? Sí, con el bife en la mano. Con la chancla. Con la ojota, con el bife, todo justo. Claro, un chancletazo, ¿viste? A la vieja época, digamos. Claro, exactamente, exactamente. O el paso es que no te voy a hacer nada, ¿sabes qué? Ahí corramos aquí en la cancha. Ahí te estás mintiendo, ahí te estás mintiendo. Bueno, es la historia de vida, ¿eh? Qué lindo, Diego. Una familia unida por el amor, por la contención de una mamá que realmente ha ejercido el papel de madre de manera maravillosa. Vale la pena destacarlo porque contenerlos en un momento difícil, por todas las circunstancias que les ha tocado atravesar, porque digo, las historias de las calles, todos las conocemos, ¿no? No, tranquilamente podés elegir diferentes caminos. Decidieron educarse, decidieron pelearla y aquí están, ¿eh? Motivándonos a todos. Gracias, Nay, gracias, Lucas. Gracias, Diego. Lo único que más es ver a Racing Campeón. Lo único que quiero, ese es mi sueño, ver a Racing Campeón. Ahí está.